vamos a ponerle un bate también ay dios mio mire mire escribanos y le vamos a decir todo lo que tiene todo al natural y empezamos a echar nuestro pollo y mire lo que tenemos aquí un pollito frito que se está sabroso con un aguacatito y usted dirá con qué van a bajar este arroz mire lo que tenemos aquí con un poco de agua eso como en su abuela de julie no está friendo y mire con que lo vamos a acompañar ay la sabrosa hola que tal señores bienvenidos a un nuevo video señores y hoy vamos a cocinar una comida especial sobre todo porque vamos a cocinarle a Carla Dubergher y su familia que vienen por ahí de camino y vamos a ir nosotros cocinando y hoy vamos a hacerle la sabrosa la vamos a hacer mire aquí la tenemos que la vamos a poner a ablandar y la vamos a hacer con costillitas señores y zancarrones ay dios mio y un pollito frito mire mira hasta una pechurinita vamos a hacer señores dios mio así que no se pierde este video suscríbase dele like y comparta y esta pechurina la vamos a hacer crocantita agüita para poner nuestras sabrosas a ablandar señores y estamos más que contentos porque esta familia viene desde Santo Domingo a visitarnos a probar este sazón y mire ese pollo y esta pechuga van a quedar sabroso, crujientito así que no se lo pierda, suscríbase y dele like y a este pollo le vamos a poner la receta secreta y este pollo va a quedar crocantito y pues sin suyo Gracias. Y le hacemos orificio para que esto quede sabroso. Estas pechurinas que vamos a hacer es para los niños y al igual que el pollo van a quedar sabrosas. Vamos a lavar nuestro pollo. Y con naranjita agri que lo vamos a lavar. Y con naranjita agri que lo vamos a lavar. Y vamos a ponerle orégano a nuestro pollo. Y vamos a ponerle orégano a nuestro pollo. Y mire lo que tenemos aquí. Ajo. Esto es lo que pone el puntito a la I. Esto es lo que le da el gustito. Y usted dirá que es poco ajo. Pero en la receta secreta le pusimos más ajo. Escribano. Y le vamos a decir todo lo que tiene. Todo al natural. Ay Dios mío. Miren. Miren. Pollito frito crujiente. Ay papá Dios. Y para nuestra pechurina también señores miren. Ay Dios mío. Y vamos a mezclar el sabor señora. Miren. Ay papá Dios. Y como tengo la mano limpita. Que es solamente del orégano. Vamos a mezclar con las manos. Porque así queda mejor. Mejor. Miren eso. Eso como en su abuela de Yuli no está friendo. Ya eso tiene un olorcito. Ay ay ay. Y lo ponemos a puntito de sal. Y lo ponemos a puntito de sal. Dios mío. Miren. Miren. Sazón natural. Con la receta secreta. Hasta la pechurina tiene. Ay Dios del cielo. Y lo que le dé el toque señores. Naranja agria miren. Ay Dios mío. Yo no como pollo frito cuñado. Pero de esto me va a comer un poquito. Una alita cuñado. Carla seguro le da un paio de mulitos. No se preocupe. Ay padre de la gloria miren. Señores como dijo Yuli. De verdad que un privilegio pues. Que esta familia. Eh. Nos haya elegido a nosotros. Para proveer esta comidita miren. Agrio de naranja. Ay padre mío. Vamos a reposar ese pollo. Este pollo no puede reposar. Sin un poquito de pimentón dulce. De verdad que lo que hacedo. Esa es una gran cantidad. Esa es una gran cantidad. Esa es una gran cantidad. Esa es la gran cantidad. Y así es una gran cantidad. Esa es una gran cantidad. ahora si lo ponemos a reposar vamos a picar nuestro zancarrón y nuestra costilla para las sabrosas a coserlo para ponérselo a la sabrosa señor guisaíta ay papá dios con su pedacito de aullana que no falte ya vea ¡Gracias! 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 Vamos a poner nuestra Uyama para cocinar nuestra sabrosa Mire, aquí el chancarrón y la chuleta, cociéndose señores Oye, mire cómo va este zancarrón y este costillito Ay Dios mío Vamos a hacer el sazoncito de nuestras sabrosas Mira cómo esto bota lo huesito, vea Ay Dios mío Y vamos dándole sabor a esta habichuela, señora, mire Ay Dios mío, cuñada Mire, costillita, zancarrón, esto va a quedar sabroso, vea Yo no como habichuela, cuñado, pero de esta me voy a comer un poco Ay Dios mío, todavía no está, cuñada Y vamos a ponerle otro poquito de zancarrón, señor, para que este acero es más sabroso todavía Bien, 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 bien bebe bebe más y señores nuestra segunda tanda de sabor para la sabrosa mire mire como se va poniendo ay dios mío esa habichuela lo que parece un sancocho guisaita, zancarrón, cotillita, auyama ay sazones criollo vamos a echar el aceite para freír nuestro pollito y damos nuestra harina con un poco de pimentón dulce y mezclamos y le ponemos un poquito de sal también a nuestra harina empezamos a ponerle la harina a este pollito y a nuestro bate señores y le ponemos un poco de pimentón dulce empezando la señora mire cuñado por eso se me jago esa auyama ay si cuñado vea yo no como habichuelas cuñado hoy ya estamos como un poquito un poquito cuñado con un bate de eso ay frito frito cuñado ay dios mío mire las habichuelas tan bonitas señores así mismo cuñado vea cero licuadora vea con dos cucharones y empezamos a echar nuestro pollo que señora mire pollito crujiente ay señores pero mire 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 vea como van las sabrosas vea ay dios del cielo vea cotillita zancarrón ay papá dios mire que cremita vea que cremita vea ay santo y vea lo que Julie tiene por aquí doradito ay 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 mire que bonito este pollo y lo sabroso que está ahora y ya vamos a retirar este pollo mire vea que cosita vea ay dios mío dios mío mire caigamento de pollo y vamos por la segunda ronda y va a ir y va a ir y va a ir y va a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, señora! ¡Vea cómo vete el rosito blanco! ¡Mire! ¡Mire! ¡Gracias! 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 Con cotillita y zancarrón Y mire este pollito aqui Ve acho que Ay, papá y Yuri con otra tanda de áquel lado Señor ísi vamos a sacar nuestra.... Segunda y última ronda de pollo Allí, señora ¡Mire! ¡Gracias! Traiga su plato, traiga su cantina Una juera, lo que usted quiera ¿V adopted? del cielo señores traiga su plato traiga su plato que ya esto está mire lo que tenemos hoy arrocito blanco la sabrosa mire con costilla y zancarrones mire mire y mire lo que tenemos aquí un pollito frito que eso está sabroso con un aguacatito y usted dirá con que van a bajar este arroz mire lo que tenemos aquí con coco de agua esa comida va a caer mire de lujo ay dios mío mire zancarrones cotillita y mire que cremosla vea ay papá dios y que le ponemos un muro ancho vamos a ponerle un bate también y una pechuga no cae nada mal señores y hasta aquí nuestro video de hoy mire lo que trajo el fogón la sabrosa arrocito blanco pollo frito aguacate y mire lo que tiene cena sabrosa costillita señores y también zancarrones zancarrones lo que nos ha quedado y 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 el primero tuyo el primero tuyo vamos rápido aquí hay dos que se van a que ver sin comer válido come tú le come no tiene el plato no hay hueso ahí cuando te diga aquí se te lo pone ahí no hay que comer tuve tuve ven jajaja 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 come rojo come roja vichuela jajaja 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 Si no tengamos miedo ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Un beso Páralos Páralos Es buena brisa esa Es guapa rueda ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ni la carne ni la he comido sola ¡Dios mío! Ven para atrás ¡Venga! ¡Venga! Oye te voy yo ahora ¡Vamos! Dale aprovecha Dale come muy al paso Si está en lugar para que yo quiera ¡Ey! ¡Dale! ¡Vamos! Solo voy a tener que hacer mi paso ¡Gracias! Jajaja 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 ¡Señor! ¡Dejó Dale y plata abandonado! ¡Se anugó! ¡Jajaja! Jajaja Dale en busca ¡Ay! Jajaja ¡Jajaja! 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 ¿Qué es lo que nos da la luz?